Bueno, charlamos un poco de todo, de cuál es la situación del país y cuáles son las alternativas que nosotros presentamos para poder salir de esta crisis económica, educativa, social, de valores que estamos viviendo en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. A ver, por ahora todo apunta a que va a haber internas, a lo que hay que definir, como te decía, es quién tiene que acompañar a nuestra candidata presidenta, en este caso Patricia, después de que María Eugenia tomó la decisión de ocurrirse. Y lo que nosotros entendemos, que esa posición tiene que ser de Cristian, porque es quien mejor representa los cambios de valores y demás que nosotros buscamos, sino que es una persona que realmente conoce y ha transitado la provincia de Buenos Aires. El Centro Comercial de San Miguel es uno de los motores, o desde mi punto de vista, el motor principal que tiene San Miguel. Estamos sufriendo una presión muy importante debido al proceso inflacionario, sumado a que esto genera que las personas piensen mucho más a la hora de gastar y que claramente el dinero no lo rinde. San Miguel no para de crecer, entonces hay que generar un ordenamiento un poco mayor al que hay. Hoy estamos teniendo una invasión de obras, por suerte, pero bueno, tenemos algunos problemas con Aiza, que realiza las obras y nos está dejando las veredas abiertas, las calles abiertas. Y llega el momento, Cristian me pide ser candidato, obviamente lo voy a hacer. Que todos entendamos que el principal adversario es el kinerismo. ¿Qué es el kinerismo? 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 Gracias. 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 Gracias.